El segundo encuentro de danzas en honor a Santiago Apóstol se llevó a cabo con una gran afluencia y diversidad cultural. Más de 50 grupos de danzantes provenientes de Guanajuato, Estado de México, Aguascalientes y Ciudad de México se reunieron para celebrar esta festividad. El evento se realizó en las principales calles del primer cuadro del Centro Histórico de Querétaro, donde además en el andador Francisco y Madero estuvo presente la Virgen del Pueblito, añadiendo un toque especial de devoción y tradición. Uno de los momentos más destacados fue la participación del grupo de danza Guamares, originario de Comónfort, Guanajuato. Su presencia y actuaciones fueron aplaudidas por el público, quienes disfrutaron de su energía y habilidad en la danza. Los Guamares, con su estilo único, contribuyeron a enriquecer la variedad de expresiones culturales presentes en el encuentro. Otro punto culminante del evento fue la ejecución de la danza Doce Pares de Francia. Este baile tradicional, que puede durar hasta 10 horas, cuenta con la participación de 18 integrantes divididos en dos grupos, moros y cristianos. La danza narra diferentes relatos de la conquista de los países de Turquía y Francia, ofreciendo una representación histórica y cultural que cautivó a los asistentes. La dedicación y el talento de los danzantes mantuvieron al público atento y emocionado durante toda la actuación.